Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes, bienvenidos otro sábado más al Infoes Responde Como siempre dejadme aquí abajo las preguntas para el siguiente Infoes Responde Y antes de empezar las preguntas quiero comentaros que tengo un newsletter en la página de Infoes.net Vais a la página de Infoes.net, ponéis en Google Infoes.net Y a la derecha veis que hay un newsletter para apuntarte, te puedes apuntar ahí Lo digo porque estoy poniendo vídeos especiales que no subo en Youtube, se los estoy mandando a mi lista de suscriptores en el newsletter Por ejemplo, tomas falsas que hago, también se los estoy mandando ahí Algún sorteo que no hago en Youtube, lo estoy mandando ahí Entonces os digo que os apuntéis a mi lista de newsletter, de Infoes, porque a veces vas a recibir más noticias y más cosas Que no recibís ni en Youtube ni en mis cuentas normales, ¿vale? Entonces ahora sí que vamos con las preguntas, la primera pregunta la hace Andro Soy Me dice, hola, ¿alguna recomendación para comprarme un altavoz portátil? Para cuando voy a la playa y eso, pues bueno, a ver Recomendaciones así, hay muchas marcas buenas de altavoces portátiles Pero yo me recomiendo a OK Habéis visto en la anterioridad un vídeo con algún dispositivo de OK Está este altavoz que no se puede sumergir en la playa Pero bueno, está bastante bien por 3 o 4 cosas que me gustan bastante Tiene una rosquita aquí que puedes ponerlo como en una abrazadera en la bici para ir escuchando música Tienen los botes incrustados dentro, que esto hace que no te metan arena Ni cosas que haces en la playa Hombre, aquí para el altavoz tiene que salir en una rejilla y se te puede meter arena Pero como norma genera es un altavoz que está bastante bien Luego tú puedes comprarte el altavoz que quieras Pero la marca OK es una marca que me gusta bastante Voy a dejar el altavoz aquí, me salgo un poquito del plano Y ya vamos con la siguiente pregunta Carlos Gossal nos pregunta ¿Qué tal el hacer ya de privo? ¿Cómo va? Saludos, eres un crack Gracias por tu pregunta El hacer ya de privo es este teléfono A ver, ¿cómo va? Va muy bien Tiene un Snapdragon 608, Asys Núcleos Creo que tiene 3 GB de RAM Va bastante bien y va bastante fluido Pero la grandeza de este teléfono no es que tenga un Windows 10 Muchos teléfonos tienen un Windows 10 La grandeza de este teléfono es que viene con un pad donde viene un dock de Continuum No que te he comprado aparte el dock de Continuum Y eso transforma este teléfono en un ordenador Y luego dirán que si no, que Windows 10 no tiene aplicaciones Y pin y pan Gilipolleces Gilipolleces Porque esto, lo de transformar un móvil en un ordenador Hacer cosas de escritorio con un ordenador Ver videos de Youtube O sea, todo lo que te permite Photoshop Todo lo que te permite un ordenador con un móvil Es, no me compro un ordenador Me compro un móvil y ya me hace de ordenador cada mismo tiempo Lo de Continuum Hay dos cosas que tiene Windows 10 que le podrán decir lo que quieran Pero hay dos cosas que tiene Windows 10 que son Continuum Y lo de las gafas estas O estas gafas que han sacado HoloLens o no me acuerdo como se llaman Ellos se han pasado por la piedra A todas las gafas Y a todas las cosas que hayan hecho iOS Y que hayan hecho Android Luego ellos dirán lo de las aplicaciones Pero esto, esas dos cosas Se pasan por la piedra A todo lo de iOS Y a todo lo de Microsoft O sea, iOS y Android Vamos con la siguiente pregunta Ed 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 Por ejemplo, de Converso Que se llama Julio Ese chico Son bastante sinceros Lo que pasa que a veces nos vamos a canales tradicionales Que son un poco más estándares Que no es que no sean sinceros Pero son un poquito más centrados No son tan explícitos Que diríamos Vamos con la siguiente pregunta Hola Ante todo Siga así con el canal Muchísimas gracias Y a todos Mi pregunta es ¿Es buena idea adquirir un S6 Edge a día de hoy? Un saludo y sigue así Hombre Es un teléfono de alta gama del año pasado Es un pepino La única diferencia que hay con el S7 realmente fuerte Habrá más Pero fuerte, fuerte, fuerte Es que no tienes existencia de la OE Que no tienes los para tarjetas microSD Por lo demás Es un pepino de teléfono Lo que pasa es que a mí los Edge no me acaban de convencer La curva no De hecho tengo un podcast No me acaban de convencer Como que le doy Cuando toco así el teléfono No me gustan O sea Si lo tengo que utilizar lo utilizo Pero yo me gustan más los Flags Que tengo lo de 2-5D La curvita 2-5D Pero la curva entera no me acaba de convencer Vamos con la siguiente pregunta Que le dice Rodrigo Pessoa Y me dice Me gusta tu sinceridad Y que hables de tú a tú Se agradece mucho Muchísimas gracias La verdad es que sí me gusta Porque así te hablo a ti Directamente No estoy Bueno Al saludar te digo Hola que tal chavales Bienvenidos sin foes Pero a ti Porque tú eres una persona No soy 50 O sea Soy 50 pero cada uno en su casa O en su móvil viendo el vídeo Entonces me gusta saludarte a ti Y específicamente ¿Cuál es el teléfono Que más recuerdas con añoranza? Pues Había uno de Nokia Que tenía como las lucecitas Se encendían las luces No sé si podré ponerle por aquí una imagen Que tenía como las luces alrededor Que se ponían encendiendo Y me gustaba bastante Y luego Otro que era como Que tenía una carcasa Trasera y delantera Que la puse en plata Que también me gustaba bastante Que eran 33-10 32-10 De esa época Lo recuerdo con mucha Mucha añoranza Me gustaban bastante Vamos con la siguiente pregunta Galaxy Aitor Monedero ¿Es una buena opción Comprar un Samsung Galaxy S6 De 32 GB Por 360 euros? Joder Es que estás tardando Comprarlo ¿380 euros Un Samsung Galaxy S6? Con el celular Con 810 creo que tiene No, no Perdón Pues tiene el Exynos Es un pepino ¿380 euros? Que estás tardando Yo es que ya no diría Ni ninguna opción más Directamente lo compraría ¿380 euros ¿380 euros De 32 GB de relacionamiento? Es un pepino Manuel Barreras nos dice ¿Podrías subir personalizaciones En Windows 10 Mobile? Si eso nos queda Saludos Sí que podríamos Y de hecho quiero hacerlas Pero es que a ver Ahora tengo una acumulación De trabajos Tengo varios dispositivos Que analizar Tengo varios vídeos De opinión que hacer Entonces Tú estás viendo esto Ahora mismo un sábado Si yo ahora mismo Imagínate que hoy sábado Me pusiera a grabar El vídeo este De personalización Que tú quieres ver No lo verías Hasta dentro de a lo mejor 15 días Por eso te digo Que espérate por los 15-20 días Porque sí que quiero grabar vídeos Pero es que tengo acumulado Muchas cosas Entonces Tengo que primero sacar Todo lo que tengo acumulado Pero sí que vengo Con algunas personalizaciones De Windows 10 Mobile Vamos con la siguiente pregunta Que la dice AndroidSoy Otra vez Y dice Hola Infoes ¿Cómo hiciste la intro de tus vídeos? La intro de mis vídeos La hace un chico Que se llama Rubén Creo Creo no se llama Rubén Y tiene su canal de YouTube Donde hace intro Si es el fotógrafo De edición de vídeo O algo así Que es el que hizo la intro De Android4All también Os dejo un link En la descripción Donde paso su canal O su página web Que tiene un precio Bastante barato Y bastante económico Para hacer una intro Tan profesional Bueno, has visto La intro de Android4All La de Android4All Y la de Review4All La intro de Infoes anterior La intro de Infoes nueva Y todo eso lo ha hecho Tiene unos precios Bastante económicos O sea que yo Os recomiendo Que si quieres hacer Una intro Bastante profesional Que la hagáis Con este chico Se llama Rubén Os dejo un link En la descripción Y ahí directamente podéis Hacer la vuestra intro Bueno, pues tenía Estas pocas preguntas Para hoy Porque había muchas preguntas Pero eran preguntas Personales Y entonces como Este era de tecnología Pues no las había contestado Dejarme aquí abajo Las preguntas Para el siguiente Informe Preguntas de tecnología Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Siguenos en Facebook Siguenos en Twitter Hasta luego ¡Suscríbete al canal!